Hola a todas y bienvenidas un día más al canal Por fin vuelvo con un nuevo haul O sea, no me lo puedo creer Después de dos meses y medio sin subir un haul Que sé que son los vídeos que más os gustan Y que a mí me apetecía un montón Hacer uno y enseñaros las cositas Que me he cogido en estos últimos días La verdad, después de hacer el cambio de armario Me apetecía un montón Coger cosas nuevas y colorido Y bueno, no sé, me apetecía mucho Así que espero que os guste el vídeo Por si no me seguís por Instagram Os lo dejo por aquí Porque ahí subo fotos de mis looks Os enseño recetillas Hay más vídeos en Instagram TV también De looks, de belleza, de rutinas faciales De recetas, o sea, un montón de cosas Por si os apetece pasaros Yo soy feliz de la vida de veros por allí Y por si me preguntáis El labial que llevo es de MAC Se llama Runesly Red Pero bueno, para saber exactamente cómo se llama Lo tenéis en el vídeo del top 5 de la cuarentena parte 2 Ahí os enseño mis 5 labiales favoritos Y entre ellos está este Lo podéis ver mejor y tenéis en la cajita de info El nombre escrito Y luego, como siempre, os dejaré todos los links De las prendas que todavía encuentren disponibles online De lo que os voy a enseñar Y el top que llevo, si me preguntáis Es parte del haul y es de Zara Me encantó el corte así asimétrico Que tiene muy chulo Negro como en tejido crepe Y bueno, pues eso Que no me enrollo y vamos a empezar Genial, primera prenda El top que os estaba enseñando Vale, de Zara Llevo la talla S Y nada, eso es en tejido crepe Es asimétrico Se cierra por aquí con una cremallera en el lateral Y es súper cómodo, la verdad De Zara también me he cogido Este short satinado Súper bonito En color como blanco crudo Pero que es brillante Estela satinada Lleva bolsillos Todavía no me lo he probado Porque, bueno Pues muchas de las cosas Me las voy a probar ahora con vosotras Cuando os lo grabe Como queda puesto Llevo la talla XS Y nada, me parece súper guay Pues para llevar con un top negro Un top blanco O sea, no sé Como un short Pero un poquito más arreglado Y con el toque así Satinado Ahora también me cogí Este vestido naranja Que es mi color favorito Las que me sigáis hace tiempo Lo sabéis También satinado Es largo hasta el tobillo Es con cuello halter Es decir, que se ata así Y por detrás tiene un poco Pues nada, eso Como la espalda también Rollo nadador Me cogí la talla S Tiene una abertura también En la parte de detrás Y bueno Está bastante forrado O sea, no creo que se transparente nada Y ya veré a ver Qué tal me queda Pero es que estos vestidos Que son tan cómodos Que ya visten un montón Y aparte es mi color favorito Pues no podía dejarlo escapar Y aparte estaba la sección De Special Prices Que son prendas rebajadas Entonces me costó la mitad De lo que costaba De Zara también Me cogí esta camioneta Que ya me la habéis visto Por mi Instagram Porque os la subí Que es de los Simpsons De Maggi Y bueno, la verdad Que me gustó un montón Porque yo, bueno He visto los Simpsons Desde pequeña Porque me los tenía que tragar A mediodía Por mis hermanos Y bueno, al final Hasta les cogí gustillo Y bueno, me hizo mucha gracia Así que me la pillé Y bueno, ya Si queréis ver cómo queda También la tenéis en mi Instagram Y llevo la talla S ¿Vale? Porque es bastante Anchita También en Zara Que si ya me la habéis visto En Instagram Y os flipo Os flipo completamente El traje Blusa Preciosa Maravillosa Fucsia Naranja y blanco Llevo la talla S de arriba ¿Vale? Queda muy ancha Muy oversize De manga corta De verdad que favorece muchísimo Y luego me cogí El pantalón En conjunto Del pantalón Me cogí la XS Por lo que os digo Porque es talla alto Y suelo usar siempre Pues la talla más pequeña Entonces bueno No puede ser más cómodo Súper ancho Me encanta para ponerlo Junto obviamente Pero también por separado O sea, la camisa con un vaquero El pantalón con una blusa blanca O sea Creo que tiene un montón de posibilidades Y la verdad que Es que me flipa este conjunto Y a vosotras también os flipo Lo sé Esto es lo último de Zara ¿No? Sí Ya sabéis que soy una friki De los vaqueros Sobre todo De los que son talle alto Así corte un poco más vintage Rectos y tal Y vi estos Y la verdad que me gustaron un montón Así que me los pillé En dos colores En los blancos sí que los necesitaba Porque no tenía jeans blancos así Porque los dos que tengo Uno es más rollo muy pegado Y el otro Lo he tenido que donar Porque no me entra Engordado, sí Entonces pues necesitaba Un pantalón blanco Que yo lo suelo usar mucho Y me lo cogí igual En un color vaquero claro Que sabéis que son Mis vaqueros Predilectos por excelencia Y la verdad que estoy encantada Son estos ¿Vale? Este es el de color vaquero claro Lo hay también en vaquero oscuro Negros Hay un montón de colores Creo que incluso en amarillo Creo que era Y bueno Llevo aquí los botones ¿Vale? De botones No de cremallera Yo me cogí la talla 36 Y nada eso Son cortes rectos Así como deshilachados Por debajo Que sabéis que me molan un montón Y me cogí los mismos En blanco ¿Vale? Exactamente igual Los botones en plata Detalle alto Y rectos Y deshilachados Por debajo Así que bueno Súper guay Cuestan 26 euros Y ya os digo La talla 36 De los dos Obviamente Luego De mango Me cogí Este top de crochet Que ya me lo habéis visto Si habéis visto el vídeo Del top 5 de la cuarentena Parte 2 O si me seguís en Instagram Porque os lo subí Y os encantó Que es este top de crochet Preciosísimo En color lila Base y marrón Con estos volantes Maravillosos En los hombros Llevo la talla S Que también me lo habéis preguntado Un montón Y alguna chica Alguna de vosotras Me escribió por Instagram Diciéndome si se me caían Los tirantes Porque se lo habían pillado Y se les caía un montón A mí no se me caen La verdad Además en el vídeo que visteis Lo llevé un buen rato Y en ningún momento Me tuve que subir el tirante Ni nada No se me caen Entonces supongo que será un poco Según la anchura de la espalda De la altura de los hombros Entonces bueno Yo tendré la espalda a lo mejor Más ancha que esas chicas Y puede ser que por eso A mí no se me caiga Entonces bueno Lo digo también Para que lo tengáis en cuenta Pero que bueno Que en mi caso A mí no se me caen En mango también me pillé Este top asimétrico De color lila Que es el color de la temporada Y que me flipa Sobre todo cuando estás morena Creo que da un montón Eso con un tirante En canalé Tejido elástico Talla S Y nada La verdad que es súper cómodo Y luego también de mango Me cogí este vestido Que sí que os lo enseñé En un vídeo de looks Que he subido a Instagram A IGTV Porque subí un vídeo Con 5 looks para primavera Que está muy guay Y dura un minuto O sea que es súper cortito Y es este vestido blanco Que de verdad Que era un vestido blanco así Rollo borro Rollo hippie Lleva forro debajo Con los Las estas Con volantes Las mangas Yo me lo he puesto con un cinturón Y queda muy guay De verdad Con unas botas Tipo camperas Me flipa Y yo me cogí la talla S Lo último de mango Es este bolsito Que me encanta Que es muy rollo Botega Veneta Que ahora está súper de moda Los bolsos de Botega Veneta Y me recuerdo un montón a ellos Y aparte el color verde menta Me flipa Me parece súper bonito Y es muy cómodo El tamaño justo y perfecto Y además súper barato No me acuerdo Pero creo que costaba 16 O así Una cosa así O 12 Así que Súper bien Luego de pool Me cogí estas dos cositas Este top naranja Que os lo enseñé también En el vídeo De 5 looks De Instagram TV Que es un crop top Básico naranja De Canal E En la talla M Este sí que lleva la talla M Porque como es tan ajustadito Por el pecho Si no No me entra Y de verdad Muy cómodo Creo que cuesta 5 euros O sea súper barato Hay un montón de colores Y la verdad que muy guay Para un pantalón así Tipo talle alto Vaquero Me gusta un montón Y esta camiseta Que fue la que me puse En el directo De la semana pasada En mi Instagram Sobre cosmética Activos Ácido glicólico Retinol Dialurónico Y todo eso Que os flipo La verdad Me habéis escrito muchísimas Dándome las gracias Por el vídeo Así que si no la habéis visto Y os interesa ese tema Os recomiendo Que os paséis a verlo Y la llevaba puesta Y es de estas tipo Como las que se llevan ahora un montón Con la sin manga Pero con la un poco El detalle del hombro agullonado Pero sin llevar hombrera Llevo la talla S Es de pool Y la hay también en blanco En negro Yo sabéis que tengo La blanca Y la de color teja Que son de Bershka Y ya está Entonces esta la me la cogí En gris también Y costaba 10 euros Así que súper bien Y la talla S Y luego de Stradivarius Que hacía mil años Que yo no compraba en Stradivarius Pero bueno Es que vi estos dos bolsitos Y estas sandalias Y la verdad que me gustaron un montón Y aproveché Porque estaba muy bien de precio Y dije va Pues voy a cogerme Entonces me cogí este bolso En color amarillo Como veis estoy apostando mucho Por coloridos Para los complementos Entonces este bolsito amarillo Como tejido cocodrilo Súper barato Costaba 13 euros O sea muy muy barato Y nada El tamaño también perfecto para mi Que es muy grande Y muy pequeña Y luego me cogí este naranja Es que el amarillo y el naranja Son mis dos colores favoritos Entonces me encanta Este naranja Que también es muy rollo Botega y de neta Me flipó el diseño 16 euros Súper barato Y igual con el tamaño perfecto Lleva la sala larga también Así que bueno No se me parecieron Que son dos bolsitos Que es verdad Que no son básicos Que no son a lo mejor Pues son más de tendencia Pero que por el precio que tienen Me merecía la pena Cogérmelos Y darle colorcillo A mis looks Que a ella me apetece Y luego de Stradivarius Me cogí estas sandalias Que no me pueden gustar más Me parecen súper bonitas Muy cómodas Y que me cogí la misma En dos colores Para elegir uno de los dos Y quedarme solamente con uno Pero es que me gustan tanto las dos Que no sé con cuál quedarme Y necesito vuestra ayuda Y no me vale decirme Que con las dos por favor Porque yo también Me querría quedar con las dos Pero luego sé que no me las voy a poner tanto Entonces Ayudadme a elegir el color Vale Son estas sandalias De tiras Además a mí me vienen súper bien Porque sabéis que tengo Juanete Entonces las tiras justo Me tapan justo ahí Entonces súper bien Luego llevan para sujetar el tobillo Que esto también para mí es muy importante Porque yo tiendo a apoyar el pie hacia afuera Entonces cuando llevo sandalias De tiras finas y tal Que no me sujetan bien el tobillo Me voy doblando el tobillo a tope Entonces necesito que tengan buena sujeción Luego el tacón Ni es muy alto Ni es muy bajo O sea que es un tacón ideal Porque yo de tacones altos Sabéis que no soy No puedo Y nada Eso yo llevo la talla 40 Que es mi talla Y cuestan 26 euros Que están súper bien de precio Pero bueno aún así necesito elegir Entonces me cogí estas blancas Que yo quería unas sandalias blancas Desde el año pasado Y me las he cogido En este color amarillo pastel Que me parecen la bomba Y que esto cuando esté morena O sea tiene que quedar Bueno ambas Ambas cuando estén morenas Tienen que quedar espectaculares Pero es que jolín Me gustan un montón los dos colores Y no sé con cuál quedarme En serio O sea Por favor Ayudarme Dejadme en comentarios Amarillo o blanco Amarillo o blanco Por favor El que me gusta mucho Bueno Y ya por último Y ya acabo Estas sandalias que me llegaron Que me mandaron Las chicas de 67 Nuria en concreto Que si me está viendo Te mando un beso Así que muchas gracias Que se las enseñé por Instagram Por stories Cuando me llegaron Y la verdad que me flipan Estoy deseando también Estrenarlas Porque me parecen súper originales Muy muy cómodas Y son estas pedazas de sandalias A también efecto cocodrilo Con esta tira ancha Luego la tira fina También sujeción en el tobillo Luego el tacón es súper ancho Así que es ideal Porque también Así evitamos que nos duela Yo no puedo llevar tacón Ni muy fino ni muy alto Porque no me gusta Y de verdad No pueden ser más cómodas O sea Yo me las pruebo un rato por casa Y estoy deseando estrenar todo esto De verdad Necesito salir Y poder estrenar todo esto Así que nada Que muchísimas gracias Al equipo de 67 Porque me hizo un montón de ilusión Me animó muchísimo el día Porque aunque no las pueda estrenar Ya 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 Por lo menos es como ¿No? Era como el aliciente De saber que pronto Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os haya entretenido Yo ya tenía ansia viva Por haceros un haul Así que lo he disfrutado un montón Y espero que vosotras también Que espero veros por Instagram Y así pues eso Que podáis bichar mis looks Y que podamos hablar más Día a día por allí No olvidéis de suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.